Colombians Música, Regenérate, Carlitos Padrón, díselo, 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 para que vayan bonitos señores. Son de dos, en movimiento primer, díselo, hombre perdido, Regenérate, Joaquito, díselo, bonita Silvia, cabrón y reje, verás que bien, Si es conforme en la vida, su avaricia quiere más, Dios que tenga lo que tenga ahí, No se puede llevar, no te digo, hombre perdido, Regenérate, díselo, 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 Y verás que bien, la corrupción te divierte, sentir mejor y la jornada, Todo es tristeza y dolor, yo te digo, Regenérate, regenérate, Estarte tranquilo, Si tú quieres vivir, si tú quieres reír, Que nadie te lo impedirá, Fácil conseguirse, con fuerza de voluntad y bendito. Estarte tranquilo, y verás que bien, Busca, 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 búscate, cocinera, que te cocine mejor, Estarte tranquilo, y verás que bien, Si quieres regenerarte, nadie te lo impedirá, yo te digo, Estarte tranquilo, y verás que bien, Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar, yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar, Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar, Estarte tranquilo, y verás que bien, El piano hasta Chicago, Raymond Cedillo, de Colombia, Estarte tranquilo, y verás que bien, Con siempre te quiero, si yo. Benamides Llego Arango, Imaginando Imaginando Estarte tranquilo, y verás que bien, Raúl López y sus muchachos, y verás que va muy bien, te digo, Estarte tranquilo, y verás que bien, Búscate una cocinera, que cocine mejor, te digo, Estarte tranquilo, y verás que bien, Estarte tranquilo, y verás que bien, Me gustó la rumba, y verás que bien, Si tú dejas mirar, si tú dejas esas cosas, Y verás que bien, Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar, yo vine pa' ver, Yo vine pa' mirar, yo vine pa' mirar, Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar, Y verás que bien, Toca, toca, Pulito Estrada. Y verás que bien, Y verás que bien, Y verás que bien, Y verás que prácticamente, y verás que bien, Para mí, Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Estarte tranquilo y verás que viene El piano hasta Chicago Raymond Cedillo Desde Colombia Henry Vides Yo vine pa' ver Maquinando Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar La música es el alma de todos los poetes Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Diego Arango Maquinando Buenas abrazos Héctor Valgas Patansi Señor Oyesi Delicuencia organizada en la banda burra Vengo Miguel Mina Colonia pa' mirar Sí, señor Estarte tranquilo Ya me di Y verás que bien Raúl Ya me di Muchachos Y verás que va muy bien Te digo Este martes de patrón Y verás que bien Búscate una cocinera Que te cocine mejor Chichichurco De esta paluca Y verás que bien Mucha vara Ramón Benítez Estarte tranquilo Y verás que bien Y verás que bien Échalo Échalo Te gustó la rumba Y verás que bien Si tú dejas mirar Si tú dejas esas cosas Y verás que bien Ey yo vine pa' ver Yo vine pa' mira Yo vine pa' mira Yo vine pa' ver Yo vine pa' mira Yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar Y verás que bien Toca, toca Pulito Estrada El fruto Quiero contarle en mi mano Un pedacito De la historia media De la historia nuestra Caballero Y díces El fruto Quiero contarle en mi mano Un pedacito De la historia media De la historia nuestra Caballero Y díces La banda de cristal Ahí me va Yacob Los dinámicos de Inglaterra Sí Échalo Pumba Se va 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 Se va